Entra a telemundopr.com y vota por el Open Talent Show. Ella es la número uno, Valerí Miquel. ¿Quién ganará hoy en el Open Talent Show de Puerto Rico gana? Ella es la número dos, Kiara Lee Orama. Si quieres votar por ella, entra a telemundopr.com. Soy lo que Dios quería ver. Y aquí está el tercer participante, Ángel Gabriel Cotto. Si quieres votar por él, entra a telemundopr.com. Este es el Open Talent Show. Puerto Rico gana. Hay que apoyar a nuestros empresarios locales, a la gente que quiere echar para adelante. Mira, toda esta hermosura que está acá es de Nelson Burgos Rentas y su familia de Calle que escogieron el mundo de las plantas para expresar arte. Iniciaron su negocio, el que llamaron Creaciones Nico, el que utilizan técnicas que se llaman coquedamas e hidrocultivo para decoración interior del hogar. Así que prácticamente estas coquedamas que significan japonés, bola de musgo. Plantan acá y eso es lo que hace es que la preserva y entonces funciona para la decoración del hogar. Así que para hacer tu orden de estas coquedamas hermosas con Nico, Creaciones Nico, puedes comunicarte al 787-678-2146. El número está en pantalla, el 787-678-2146. Y búscalo en las redes sociales para que veas todas las hermosuras que tienen. Creaciones Nico 319. Creaciones Nico 319. Está en pantalla, así que para órdenes, las redes sociales y el número de teléfono, el 787-678-2146. Hay que apoyar a nuestros empresarios locales, a la gente que sigue echando para adelante. Así que esto es Puerto Rico. Ahora no te vayas, que venimos ya con el ganador de Los Puentes de Alencho. Puerto Rico. ¡Gan!